Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo hacer una manga base. Este vídeo es un rework de un vídeo antiguo en el que os explico con el nuevo formato cómo hacer una manga base. Esta manga es la que corresponde al patrón con pinfa, a la base de cuerpo con pinfa. Se puede usar para el otro patrón, pero siempre quedará un poco más abultada porque está preparada para fruncirla arriba. Sin más, vamos con el tutorial. Para empezar con este patrón, normalmente se suele doblar la hoja por la mitad y empezar a trabajar de esa mitad hacia lo que sería la derecha. Pero yo en este caso, para que se viera mejor y no se moviera la hoja mientras trafaba, simplemente la he dividido con una línea en vertical. Esta línea en horizontal es un margen. Vosotros si queréis lo podéis trabajar con la hoja doblada sin ningún problema. Ahora, en esa mitad que hemos marcado de la hoja, vamos a hacer hacia abajo una línea de un ángulo de 45 grados. En esta vamos a marcar la mitad del contorno de nuestra sisa y vamos a pasar a escuadrar. Con escuadrar me refiero que a partir de esta medida que tenemos, vamos a hacer un cuadrado. Esto si lo hacéis con unas cuadras, siempre os saldrá mejor que con una regla. Seguidamente, vamos a dividir este cuadrado en cuatro cuadrados pequeños, todos del mismo tamaño. De esta forma, podremos empezar a dibujar nuestras copas, porque la zona en la que estamos trabajando es la zona de las copas. Seguidamente, vamos a dibujar unas diagonales que nos van a determinar las curvaturas. En el primer cuadro la vamos a dibujar desde el exterior derecho hacia la diagonal, en el segundo cuadro haremos la diagonal entera y en el cuarto cuadro la vamos a hacer desde la diagonal de la sisa hasta la parte interior izquierda de este mismo. Una vez tenemos hecho esto ya, nos vamos a la primera y la dividimos en cuatro partes, tres marcas, pero cuatro partes y nos quedamos con esa medida. En el segundo cuadro vamos a subir un centímetro desde el centro y en el último cuadro vamos a hacer una única partición con la misma medida de esa cuarta parte que teníamos anteriormente. Vamos a trazar las copas. Para ello empezamos por la delantera. Esta la trazaremos desde el punto de inicio a la primera partición, después nos vamos hacia el medio, a la partición que hemos hecho en el cuarto cuadrado y al final. Y para la trasera vamos a empezar por el punto de inicio, nos vamos a la segunda partición, después vamos a ese centímetro que habíamos subido, a la mitad del cuarto cuadrado y hasta el final. Intentad que os quede un poco más redondito. Contra más redondo mejor se adaptará. Vamos a dibujar los largos de la manga. Para ello desde el punto de inicio hasta abajo vamos a dibujar el largo de codo y el largo de manga total. Como veis yo aquí estoy escuadrando la línea que habíamos hecho anteriormente para las copas para que me ayude a trazar mejor las líneas. Aquí sería donde termina que es el puño previamente dicho y esta es la línea de codo. Aquí si queréis le podéis hacer una pinfa. Para ello en la parte derecha, en la parte exterior, con bajar dos centímetros más a partir de esta medida que ya tenéis, ya podéis hacer la pinfa. Pero esto normalmente no suele usarse. Después dibujamos sobre la última línea que es nuestro largo de manga, la mitad del contorno de nuestro puño y acabamos de dibujar la forma de la manga. De esta manera ya tenemos nuestra manga dibujada. Pero ¿qué ocurre? Que en el mismo lado nosotros tenemos la parte de la copa delantera y la parte trasera. ¿Qué vamos a hacer para esto? Para tener la manga entera. Muy sencillo. Doblamos el papel sobre sí mismo. De esta forma vamos a calcar nuestra parte delantera. Lo que es la forma que está debajo. Recordad que esto es como los patrones. Normalmente solemos dibujar a la izquierda el delantero y a la derecha el trasero. Pues esto es igual. Vamos a calcar esa parte de la copa de la manga y también el piquete. Los piquetes es lo que nos ayuda después a colocar las mangas. Y es básicamente la línea en la cual nosotros habíamos hecho esos cuatro rectángulos, la cruz que nos queda en medio. También vamos a calcar toda la otra forma de la manga, tanto el costado como la parte baja. Y ahora pues es volver a calcar la forma que nosotros habíamos calcado anteriormente. De esta forma ya tendremos nuestra manga completamente calcada. Como veis pues estoy usando la regla y demás, pero lo podéis hacer a mano. Si esto lo trabajáis en un papel de manila, como os comento siempre, que este papel es más fácil de calcar, pues mucho mejor. Pero en hoja se puede hacer perfectamente. Este tipo de manga corresponde a este tipo de patrón que estáis viendo ahora en pantalla, que es el cuerpo base con pinza. Esta manga se caracteriza porque la parte de arriba queda fruncida. Para colocarla hay que fruncirla bien. Queda siempre lo que son las copas de las mangas un poco más anchas que las sisas de los cuerpos. Pero esto es normal. Después hay otros tipos de cuerpo que tienen su propia manga, como pueden ser el cuerpo sin pinza, el cuerpo de manga japonesa o la manga ranglan. Que son otras transformaciones que poco a poco iré subiendo al canal. Os comento que estoy rehaciendo vídeos para que tengan el formato que estáis viendo hasta ahora, de hace un par de años hacia acá. Que creo que este formato es mucho más fácil de entender para vosotros. Se ve bastante mejor por el tema de que está visto desde arriba y no desde un lado. Comentaros eso para que lo tengáis en cuenta y también comentaros que resubiré los vídeos que tenía con transformaciones de manga. Pero para esto puede que tarde un poco porque tengo otros vídeos pensados mientras tanto. Con lo cual os pido un poquito de paciencia. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. Chao.